Este video es presentado por Academia Giannatasio, por la divisional G, categoría abierto, torneo, apertura, fecha 7, en el complejo Fortín, cancha 3A, el equipo del Rijo gritó campeón, ganando y goleando a su rival de turno, el reptiliano que consiguió el 100% de los puntos, le ganó absolutamente a todos, el único equipo en todas las divisionales que lo consiguió, así que asciende como campeón a la divisional F, aquí vemos el doblete de Jonathan El Gato Correa, que fue el goleador de la divisional con 18 tantos en 7 partidos, un promedio bestial del felino Correa, que con sus goles le dio el campeonato a su equipo, el reptiliano Jacaré, por el lado de Camerún descontó Junior Cabrera, además los goles de Jacaré, Matías Cabrera, Richard Ascurra y Cristian El Corcho Silva, la tabla de posiciones de esta divisional quedó con Jacaré con 21, Zorro Viejo, ascendió también a la divisional F como escolta con 18 puntos y jugará el repechaje Vino Tinto, en lo que fue de menos a más en lo que fue del campeonato con 15 unidades, Camerún tenía que ganar para pelear el repechaje, no lo hizo y quedó cuarto con 12, festeje reptiliano que tiene con qué.